¿Qué tal, abuela? Ya no tienes que preocuparte por nada. Te hice caso y le conté mi decisión de abortar a papá y a mamá. Aunque sea lo más doloroso que he decidido jamás, es lo único que podía hacer. ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? Siempre he tomado todas las precauciones del mundo y mira, tenía razón, nos han puesto como una furia y me han dicho que siempre estarían a mi lado en esta difícil situación. Pero lo mejor ha sido la gente de la calle, mis amigas, la sociedad en general. Se nota que España ha cambiado. Por fin podemos decir que vivimos en una sociedad solidaria, comprensiva, amable y respetuosa con las mujeres. Todos me sonríen. Sé que me apoyan y que haga lo que haga siempre van a estar ahí. La gente no es tan extremista como yo pensaba. Pero ¿sabes una cosa? Entiendo que algunas chicas de mi edad no se atrevieran a abortar porque se arriesgaban a ir a la cárcel. Y es que claro, no tuvieron tanta suerte como yo. Muchos besos, abuela. Gracias. 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 Gracias.